Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles, mes del carnaval maíño, del 26 al 13 de marzo, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Las preocupaciones de amor, de estudio, de dinero se disipan, ya que podrás contar no solo con la ayuda de tus familiares y amigos, sino de tus buenas conexiones en tu círculo de amistad. Tu intuición aportará luz a tus decisiones, haciendo que tus probabilidades de éxito sean mayores. Hay gratas sorpresas para ti en el amor, pero tienes que cuidarte. Tus números de suerte son el 49, el 4 y el 19. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Las explosiones emocionales de tu parte han puesto tensión en tu círculo familiar, con tus amistades, con tu amor. Acepta que otros no compartan tus ideas si se te hace difícil conocerlo. Ven busca de apoyo, pero no te alejes de lo que no están de acuerdo contigo. No alimentes pensamientos de venganza. Cuídate que alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 12, el 18 y el 7. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. El amor, los estudios, lo económico mejora grandemente. No te desanimes si lo que tú esperas no se dio en el momento. Vienen cosas mucho más beneficiosas para ti. Tu determinación en lograr eso que tanto has deseado es muy importante para que llegues con éxito a la meta que tú te has trazado. En el amor, cuídate que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 41, el 29 y el 50. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Tu círculo social se expande y entran en el mismo personas que harán la diferencia. Se presentará la oportunidad de conocer a una persona que dejará una muy buena impresión en ti. Podrás encontrar el amor en el parque, en el gimnasio, en la clase de baile. En fin, en donde puedas ejercer algún tipo de actividad física. Ponte sexy, atrevida, coqueta. Y tus números de suerte son el 16, el 25 y el 9. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Basta ya de sufrimientos. Afirma, decreta que renuncias a seguir sufriendo. Y elige ser feliz. Construye tu felicidad con pensamientos positivos. Libérate de las ataduras que de alguna manera te prohíben darle la bienvenida al amor. A la felicidad que tú te mereces. Adelante. Tú puedes ser feliz. Tus números de suerte son el 19, el 6 y el 37. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Disminuye la velocidad y la prisa que ha estado reinando en tu vida. Cálmate. Medita. Saca un momento para respirar profundamente. De estar en silencio. Meditar. Relajar tu mente y tu cuerpo. La meditación te servirá de medicina para tranquilizarte. Conviértete en tu mejor amiga. Cuídate. Mímate. Amate mucho. Y hoy, ponte seductora. Coqueta. Atrevida. Y tus números de suerte son el 10, el 13 y el 22. Libra. 23 de septiembre. El 22 de octubre. Es periodo de relajarte. De disfrutar. Y descansar. En cuerpo y en mente. Complácete. Complácete. Hoy, haciendo algo que te llene de satisfacción personal. Explora los temas profundos. Como lo son las vidas anteriores. El más allá. Lo espiritual. Y tome en cuenta. Una transformación personal. Tus números de suerte son el 20, el 5 y el 49. Escorpión. 23 de octubre. El 21 de noviembre. Habrá una reorganización o confrontación de realidades en tu vida. Que sacarán a la luz problemas ocultos. Que necesitan resolverse lo antes posible. Se descubre ante ti la verdad. Tendrás una visión más clara. De quienes son realmente tus verdaderos amigos. Y quienes son tus enemigos. Cuídate de alguien cercano a ti. Que te van a traicionar. Tus números de suerte son el 12, el 7 y el 5. Sagitario. 22 de noviembre al 21 de diciembre. La situación económica en el amor. En los estudios. Podría estar en momentos apretada o muy difícil para ti. Mantente a flote. Ya que esto será pasajero. Y muy pronto. Volverás a gozar. De esa estabilidad en el amor. En los estudios. En las finanzas. Que tú deseas. Un golpe de suerte. Te pondrá al día. Y puede que te brinde. Ese amor. Esa satisfacción. Ese dinerito extra. Por tus merecidas vacaciones. Y por tu trabajo. Cuídate mucho tu salud. Y tus números de suerte son el 12, el 44 y el 19. Capricornio. 22 de diciembre al 19 de enero. Dale forma a tus ambiciones y a tus sueños. Para que puedan hacerlo realidad. Haz buen recuento. De todo lo que sacrificaste por cosas inútiles. Lo que diste. Y lo que recibiste. Quédate con lo que sirve. De estas experiencias que pasaste. Y lo demás. Sácalo de tu vida. Es tiempo de renovación. Y de nueva vida. Vienen cosas mejores. Adelante. Tú puedes triunfar. Ponte positiva. Y sobre todo. Cuida tu salud. Tus números de suerte son el 19. El 12 y el 30. Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Si estás de fiesta de cumpleaños. Felicidades. Acuario. Las estrellas te impulsan a hacer las cosas hoy. Algo. Precipitadas. Cálmate. Reflexiona. Piensa. Analiza. Analiza. Evita. A toda costa. Envolverte en discusiones. O argumentos de temas controversiales. Como son. La política. La religión. Canaliza tus energías. En iniciar. Un nuevo proyecto. O poner en marcha. Lo que tú tienes ahora en mente. Cuídate. Cálmate. Para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 8, el 32 y el 12. Pisces. Del 19 de febrero al 20 de marzo. Se presentan muchos cambios. Y ajuste a tu vida. Todo será para evolucionar hacia una vida más productiva. Tu pareja demostrará su amor por ti. Complaciéndote. Mimándote. Queriéndote. Así como también disfrutarás junto a ti de toda una nueva aventura. Tienes una vida por delante. Desde hoy. Aprovechala. Cuídate. Cálmate. Cálmate. Que el triunfo es tuyo. Tú naciste para triunfar. Adelante. Y tus números de suerte son el 18, el 12 y el 9. Tu horóscopo personal. Todos los días. Por YouTube. José Canalda. Suscríbete. Sígueme en Instagram. José Canalda. Hasta mañana. Si Dios quiere.